Y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema de algo que hemos estado hablando aquí también y es ante la gran controversia que ha generado este documental Menéndez Plus Menudo Boys Betrayed, si no la han visto la tienen que ir a ver inmediatamente, van a llorar pero también van a luchar para que se haga justicia, otros ex integrantes de la agrupación y sus familiares se han hablado sobre lo que ellos también vivieron, está aquí ahora con nosotras Michelle Matos, ex esposa del ex integrante de Menudo Antoni Galindo para contarnos su experiencia y lo que ella sabe que él vivió mientras fue parte de esa agrupación, así que bienvenida Michelle, yo sé que es un tema muy importante y también muy delicado, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Mira, sabemos que Antoni murió en el 2020 luego de un intento de suicidio que un día antes se había lanzado el documental Súbete a mi moto y él dejó una serie de comentarios diciendo que los integrantes de la banda fueron explotados y que habían muchas historias secretas, ¿tú crees que esos comentarios tuvieron algo que ver con su suicidio? Sí, 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 él tenía mucho coraje, este, todos tienen coraje, pero mayormente él parece que en ese momento la frustración de que sale una serie que se llama Súbete a mi moto que viene contada por el creador y no viene contada por los integrantes, no se les entrevista, no los buscan, no los llaman para ellos. Fue un punto de vista, fue un punto de vista, yo creo que eso fue lo que levantó la voz de todos estos muchachos que hacía muchísimo tiempo estaban callados y decidieron levantar la voz, a lo mejor él no supo manejarlo de la mejor forma, tenían muchísimas frustraciones también, ¿verdad? Obviamente estos niños empiezan siendo menudo y van creciendo en una manera muy diferente, con una salud mental a lo mejor dañada y pues este fue un denominador, tú sabes que tuvo que ver. Tú mencionas al creador que obviamente es Edgardo Díaz, en algún momento Anthony te habló de la relación de él con Edgardo, Edgardo trató de abusar de él, sabes? Mira, yo sí estoy muy segura de que él no fue abusado sexualmente, pero no por eso puedo invalidar el testimonio de los otros integrantes, porque todos tienen una historia que contar, pero sí tuvo sus altercados con Edgardo, hubo un incidente en algún momento donde ellos hasta se fueron a los puños, porque Edgardo le había faltado el respeto, él lo comenta, y de hecho estoy hablando de él y de este episodio porque él lo dijo en sus redes sociales, porque ahora mismo está descansando en paz y no tiene forma de defenderse, por eso yo estoy aquí, porque yo viví el tiempo de él con MDO y no fue como lo pintan y hay muchas oraciones que se quedaron en blanco. Y Anthony, ¿en algún momento intentó denunciar todo esto que le pasó a los chicos de MDO? Porque cuando va a salir el documental, a él se le ve y estamos viendo aquí los mensajes que él puso, se le veía su molestia, se le veía su dolor, ¿qué te platicó a ti en el calor de la intimidad como pareja? Lo que pasa es que cuando Edgardo se suicida, porque en el intento de suicidio él falleció, nosotros no teníamos una relación ya que él me contaba y todo ese tipo de cosas, pero sí cuando él sale de menudo, a él lo votan de menudo, de MDO, que ya era MDO. Entonces, ¿no fue que él renunció? No, él no renunció, él lo hicieron creer, supuestamente bajo una estrategia, que mejor era que dijera que había renunciado por su familia, porque así iba a conseguir más trabajo, más empleo, eso nunca sucedió. Y llegó el punto en que él mismo se lo creyó, entonces nunca, nunca, nunca se le dio la oportunidad de él expresarse. Él se expresa, obviamente, cuando sale, lo de subete a mi moto, porque son cosas que es como cuando tú guardas algo en tu cabecita y lo tienes como escondido y hay algo que de momento dispara, y entonces tú lo detonas y entonces tú. Michelle, y Edgardo, cuando se convierte de menudo a MDO, ¿él no cambió, él no trató, después de todos los comentarios que había, no trató de cambiar o ser más cuidadoso, quizás? Yo entiendo que era mucho más cuidadoso, obviamente yo no conocí a Edgardo en la época de los menudos originales, de subete a mi moto y todo ese tipo de cosas, conozco la última etapa de menudo, que es cuando entra MDO. MDO. Y yo sí siento que sí, claro, se cuidaba muchísimo más, porque ya había salido el escándalo del show de Cristina, había muchos integrantes que ya lo estaban denunciando, que ya estaban hablando. ¿Era un secreto a voces del abuso sexual? Era un secreto a voces, y no tan solo eso, muchos integrantes que ahora dicen, no, se tardan tanto en hablar, sí han hablado, lo que pasa es que obviamente no lo hacen de la manera correcta, su salud mental a lo mejor no se saben expresar y dicen, estos muchachitos están locos. Y realmente hay una raíz de todo ese trauma, y la raíz es Edgardo Díaz. Exactamente, y el abuso sexual. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias.